Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, llevo mil años sin pasarme por aquí y es que a finales de noviembre empecé a trabajar en una empresa y bueno, hasta que me he puesto al día con todas mis funciones y he empezado a controlar un poquito todo me ha llevado tiempo, aparte 2024 está siendo un año complicado lleno de aprendizajes, que eso también ha hecho que no le pueda dedicar el tiempo que el canal se merece y bueno, mi idea es cambiarlo y lo quiero retomar con este haul que he hecho llevo todo el año sin comprar absolutamente nada, incluso sin ver casi nada de scrap para no caer en la tentación y en rebajas pues he caído, así que vengo a enseñaroslo todo decidme en comentarios que os parece, si os gusta lo que he elegido, si no y nada, si os interesa, quedaos que esto empieza Bueno, pues en Craftelier me he cogido cartulinas blancas me he cogido este paquetito de 25 sobre todo en esta tienda lo que he cogido son básicos y cosas que se necesitan, que tenemos que tener, que a veces no tenemos y decimos así que nada, me he cogido estas cartulinas blancas porque normalmente yo suelo utilizar una cartulina esta Canson Imagine que es, bueno, papel en el que puedes hacer mis media te vale para distintas técnicas así que suelo utilizar siempre esta por si me da por sacar alguna acuarela o algún pigmento pero me he dado cuenta que en las colecciones que tienen el fondo blanco no queda bien porque, bueno, no me gusta mucho el contraste así que he cogido cartulina blanca voy a probar estas a ver que tal creo que no he utilizado nunca esta cartulina he utilizado la que tiene la que es un poquito así como con textura que es un poquito rugosa pero esta blanca lisa no ya os contaré que tal también he cogido estas cartulinas pero en tamaño A3 y es el color Ivory que es el blanco roto o un poquito crema y tampoco las he utilizado nunca voy a ver que tal pues que tal que tal quedan y si me gustan si no me gusta trabajar con ellas ya también ya os diré vale, más cosas básicas que he cogido estos pegamentos Nubo o sea, me parece el Nubo es mi pegamento favorito yo creo que voy a quitar esto de aquí yo creo que el de muchas lo utilizo para casi todo menos para pegar las fotos yo creo que el resto lo hago con Nubo para las fotos utilizo esta cinta de doble cara creo que calidad-precio es la que más me gusta además dura un montón no suelo forrar o sea, no suelo pegar nada más con cinta de doble cara no suelo forrar los cartones ni nada no 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 creo que no queda bien no sé por qué prefiero el pegamento y nada sobre todo las utilizo pues eso para pegar acetatos o o las fotos también he cogido por primera vez este foam tape que se llama bueno es una como cinta de doble cara más gordita para hacer shakes ahora que viene el verano me gustan las shakes en verano para poner lentejuelas y bueno digo voy a probar porque tengo los cuadraditos que son pequeñitos y tal pero estas así cinta de corrido no tenía y bueno pues me he decantado por ello estos sobrecitos a mí me suelen gustar los transparentes porque así veo que colección es desde fuera pero bueno ya no quedaban entonces me he cogido este pack de distintos colores vienen un total de 12 y la verdad es que los necesito porque tengo muchas colecciones de suscripción en sus cajas que quiero organizar todo y hacer un poquito de limpieza y empezar a pensar proyectos para el canal que lo tenía muy olvidado así que de organización me he cogido este archivador de 6x8 que bueno me he enamorado de él sabéis que el año pasado estuve haciendo Project Life bueno pues el Project Life se paró en junio tengo que terminarlo me gustaría terminarlo y para este año no lo voy a hacer como el año pasado porque me parece que es demasiado como cuadriculado muy cerrado semana por semana y quiero hacer algo más abierto según me vaya apeteciendo ir sí documentando todos los meses del año pero un poquito más a mi manera si ahí a lo mejor no tengo tres o cuatro fotos para cada semana tengo una pues utilizar una hoja entera decorarla no sé algo como más libre que me dé más flexibilidad así que me gustaría eso terminar el del año pasado y empezar el de este voy a abrirlo para enseñaroslo bien pues este es el archivador no me digáis que no es una monada lo vi es que me encantó los tienen otros colores ahora no sabría decir cuál pero es súper bonito y la verdad es que me apetece mucho documentar este año que ha tenido de todo y dejarlo aquí plasmadito para el futuro recordarlo así que para este álbum me he cogido estas fundas que bueno necesitaré supongo que más pero como quiero que sea bastante libre y flexible no siempre voy a utilizar fundas me he cogido un paquetito de las que son enteras porque como tengo la Fuse que por cierto nunca he utilizado puedo hacer las divisiones que quieran entonces sobre todo las he cogido para hacer las divisiones que me vengan bien en el momento he cogido otro paquetito de esta de 4x3 y uno de dos de 4x3 y 4x6 había uno agotado que era el que es de 4x6 que son dos que está dividido arriba y abajo bueno como tengo la Fuse puedo utilizar esto coger una de estas y dividirlas me he cogido también el genérico con con 10 piezas que vienen de todos los tipos que hay y y a ver que tal supongo que necesitaré más no lo sé como no lo sé pues no he querido tampoco comprar muchas más por si acaso de herramientas me he cogido esta croppedail la verdad es que de croppedail tengo dos la que hace el círculo o sea las esquinas las hace circulares y las que las corta y la que las corta en ángulo y esta en concreto bueno hace estas formas de aquí un poco razoncito y nube la verdad es que lo he visto en varios proyectos y me gusta como quedan así que como bueno esta herramienta es bastante carilla pues digo aprovecho en rebajas es una de las cosas que tenía fichadas y bueno creo que le puede dar mucho juego a los a los álbumes así que a partir de ahora me veréis utilizarla espero que me guste porque una cosa es lo que yo veo en tutoriales y demás que creo que me va a gustar y luego como me queda a mí suele cambiar pero bueno yo creo que sí así que a ver qué tal también me he cogido este troquel de muy básico de círculo que es de dos pulgadas y es que yo tengo este que me compré cuando empecé y y es que es muy chiquitín o sea le doy mucho uso para los bolsillos para hacer los bolsillos pero me parece muy chiquitín para según que álbumes cuando los álbumes son más grandes y quiero hacer un bolsillo más grande lo veo pequeño entonces me he decantado por este de de dos pulgadas que es bastante grande y a ver qué tal porque había tenían más tenían de uno y medio y no sé cuál más y a ver si esta vez no me he confundido con con el tamaño pero bueno si no pues en otras rebajas aprovecharé para comprarme el tamaño que creo que necesito esto de herramientas y luego como como capricho capricho porque pienso que son muy caros la verdad estos dos troqueles que los vi hace tiempo ya y dije es que son muy caros me voy a esperar y el otro día que estaba ahí navegando por craftelier dije si tenían estos troqueles yo a ver si los tienen es un capricho porque se lo vi a una scrapera que no no os puedo decir el nombre porque no sé cómo se pronuncia esa alemana os lo dejaré si no en la descripción o sea si no os lo dejo en el vídeo os lo dejaré en la en la descripción y es que queda súper bonito espero que no sea el típico capricho que lo utilizo una vez y ya está queda muy chulo la verdad y hay varios modelos que todos combinan entre sí yo me he cogido el este de la cámara y también me he cogido el Magic Iris se llama que bueno pues que no sé si lo apreciáis aquí que lo cierras bajas la pestaña y se abre y se ve lo que hay debajo que puede ser pues este motivo decorativo que es muy bonito o una foto o una frase o bueno lo que quieras entonces como hacemos álbumes y digo es que va genial para una portada para una tarjeta para el interior de un de un álbum me parece como que se le puede dar muchos usos y que queda súper chulo la verdad y vistoso y entonces bueno pues he dicho venga estamos en rebajas no he comprado nada en todo el año me voy a dar el capricho y y nada así que me veréis utilizarlo ya os digo espero que no sea el típico producto que te compras de capricho y solo lo utilizas una vez espero darle mucho uso espero que no os canchéis de verlo y vale en Craftelier ya estaría en Lora by Lora me he comprado como no iba a caer yo en Lora estos sellos que son antiguos a mi si habéis visto mis vídeos de Instagram me encantan los alfabetos creo que dan muchísimo juego y que decoran muchísimo tenía este fichado hace tiempo sobre todo me fijé en él en la feria de Villa de Cans del año pasado a la de Madrid este año no he ido y bueno les tenía fichados pero dije ya llevo mucho gastado son son caros a ver caros luego se les da mucho uso la verdad es que esto sí que lo se amortiza y y ahí me resistí y dije esta vez los vi y dije madre mía es que me encanta me encanta este alfabeto y creo que le voy a dar muchísimo uso como no yo no quería caer pero al final caí y y y he pecado y me he comprado Summer Memories es la única colección que me he comprado este año porque la verdad es que tengo muchísimas y y me siento mal cuando veo que tengo tantas colecciones y sigo comprando y digo jolín si luego no tengo tiempo entonces voy a abrir aquí con vosotras que ni siquiera la he abierto entonces me siento mal y la verdad es que es la primera colección que he comprado este año ha sido un año como ya os he comentado que nos ha vamos a mí me ha revolcado de arriba abajo y bueno pues necesitamos vacaciones y digo venga me voy a comprar esta colección de de Steffi Wright que es que me encanta o sea es que me encanta me encanta ella me encanta lo que hace sus colecciones y y la vi y dije es que es es que es preciosa es preciosa me la compré a doble cara hacía mucho que no me he comprado una colección a doble cara porque la otra estaba agotada y dije bueno no pasa nada pienso un álbum para para hacerlo a doble cara y y ya está la verdad es que nos vamos a ir este año seguramente nos vamos a ir al pueblo y a la playa y lo quiero documentar todo probablemente no escrape ni cuando esté en el pueblo ni cuando estemos en la playa el año pasado sí que lo hice pero este año no lo que sí voy a hacer este año es llevarme un cadernito y apuntarlo todo y a lo mejor me llevo también la la canon selfie y saco alguna foto así mientras documento escribo va a ser un poco más de reflexión que de escrapear y tal ya escraparé ya el álbum lo quiero hacer ahora para enseñaroslo ahora en verano pero lo voy a rellenar cuando cuando vuelva cuando ya tenga las las vacaciones asentadas y y demás me parece una colección que es preciosa o sea me encanta me encanta y bueno tanto me encanta que no me he podido resistir de complementos me he comprado pues casi todo los las pegatinas Puffy que dan mucho juego y visten visten mucho las utilizaré ya una vez pues ponga las las fotos y demás os haré el tutorial en el canal me he comprado el el abecedario también que me parece muy divertido y y super colorido me gusta muchísimo así que también me lo he comprado me he comprado las frasecitas estas a mí no me importa que vengan en inglés me encanta el inglés de hecho estoy viviendo en en Inglaterra años o sea que me gusta mucho el inglés y no me importa que mis álbumes estén en inglés o en castellano y bueno pues yo creía que me había comprado una pero resulta que les debí dar a dos y tengo dos así que bueno las utilizaré las utilizaré si no es para este álbum será para para otro que también puede puede pegar hay que combinar y aprovechar colecciones me compré también los básicos me encanta la paleta que han elegido me gusta muchísimo además que luego pues lo que decía antes se puede combinar con con otras colecciones entre ellos simplemente básicos entre ellos es que ya quedan bien con los elementos decorativos y una foto o un par de fotos es que ya ya estaría la verdad es que me gusta me gusta mucho creo que me va a dar para hacer más de un álbum y como bueno tengo venados por ahí sin documentar y es verdad que colecciones de verano no tengo tantas este acetato no perdón velum con foil que es que me parece súper bonito bueno ya lo conoceréis todas no lo quiero sacar para que no se me estropee ni se manche perdonad los reflejos pero es que es muy bonito el acetato que me parece sencillito pero muy chulo para hacer alguna shaker creo que puede quedar muy bien y lo que para mí es la joya de la corona que es este es este me encanta me parece súper bonito este acetato impreso es que me me gusta muchísimo me gusta muchísimo y de alguna forma le le quiero dar protagonismo me gusta un montón vale eso es lo que me compré en Lora by Lora los diecats no los tenía los tenía agotados así que los busqué en internet y vi que en onive los tenían así que me los compré también prácticamente bueno prácticamente no me he comprado toda la colección de summer memories salvo los troqueles no sé si este año he sacado sellos porque no me estoy metiendo mucho a instagram a ver lo que sale para no para no picar y mira sin meterme mucho mira todo lo que he comprado pero bueno es que una colección sin diecats antes me solía comprar solo los papeles y ya y no sé cómo lo hacían me parece los diecats fundamentales son súper chulos además que me encanta la paleta de color de esta colección y estos diecats de de velum son súper bonitos y me parecen muy elegantes así que pues también me los he comprado no me he comprado troqueles ni ya os digo que no sé si hay sellos de esta colección no me he comprado troqueles porque tengo la cricut maker que básicamente está cogiendo polvo mi scrap room y y no quiero que sea así quiero darle uso me parece un poco incoherente comprarme troqueles que sé que es distinto pero bueno comprarme troqueles si tengo un plotter de corte en casa que puedo hacer mis propias frases mis propias palabras con la tipografía que más me guste el color que más me gusta le quiero dar uso a la a la cricut porque la verdad es que está cogiendo polvo y me da mucha pena porque es un dinero que invertí y que no estoy utilizando en una if también me compré estos pegamentos que la verdad es que me gustan me gustan mucho pero que pasa me gusta mucho esta marca son los morados que cuando se secan dejan de ser morados que pasa que me confundí de tamaño me confundí de tamaño yo leía que van a ser del tamaño normal para mí tengo aquí este 21 gramos y esto ¿cuánto es? no lo sé no lo pone o no lo veo el caso es que bueno da igual me confundí de tamaño obvio son muy chiquitines pero los vi a muy buen precio ya no entiendo por qué porque son chiquitines pero no pasa nada porque esto me cabe en un estuche estupendamente y les voy a dar uso así que que todos los males sean estos chicas por último en o naif también me compré estas tijeras que no tienen asas bueno creo que Tim Holtz han sacado las suyas pero yo quería probarlas antes para ver si me hacía con ellos si se me hacía raro o no y la verdad es que he estado recortando recortables die cuts y muy bien muy bien porque a mí las tijeras normales me solían hacer daño aquí tengo estas y bueno al final cuando llevas un rato me solía hacer daño en el dedo y claro con estas los dedos los tienes liberados y la verdad es que bueno no son muy caras quería probarlas y me han gustado mucho es decir la verdad me han gustado mucho así que nada chicas estas son estas son las compras que he hecho en rebajas la verdad es que son muchas o sea me he dejado bastante dinero pero bueno como no he comprado nada en todo el año si lo repartes en los 6 meses que llevamos de año tampoco es tanto y bueno tengo muchísimas ganas de darle otra vez vida al canal de volver de tener una periodicidad y una constancia y espero que sigáis allí y nada pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que os haya gustado todo lo que me he comprado si tenéis algún tipo de sugerencia ya sabéis que me encanta que me la dejéis en comentarios y nada hasta luego chao meses y cosas